Hola vigilantes, soy Ertla, bienvenidos al Teatro Watchers Hoy os traigo el grab-up, o el resumen de mis lecturas del mes de enero Estaba aprovechando que grababa el book house para grabar este vídeo también Pero he descubierto que me han robado un libro, pues os pongo la foto, de eso os he dicho El último libro del que os hablé y libro que leí en diciembre, que cerré el año fantásticamente, por cierto Fue Endgame, das reglas del juego Fue una bastante buena lectura, que como digo, la terminé el último día del año Que fue fantástico, o sea, mejor no lo pude cerrar El siguiente libro que leí fue Calamity, de Brandon Sanderson La tercera y última parte de la trilogía Derrick Connors Ya tenéis reseña en el blog y os hablaré más adelante en el canal Mi intención es hacer una reseña de toda la trilogía No sé cómo hablaréis, si seáis claves de o vídeo reseña Si tenéis alguna preferencia, decidmela abajo en los comentarios La novela leí fue muy entretenida, muy amena Fue muy en la línea de las reglas anteriores Y con eso digo que no es el despliegue apoteósico de todas las capacidades literarias de Brandon Sanderson Pero sí estaba muy dentro de lo que había venido siendo Steelheart, Firefly Y la conclusión que leí, pues ha estado muy en la línea Y ha estado muy bien, ha sido muy entretenida, muy amena, muy ágil y muy emocionante Que es lo que pretenden estas novelas Y me ha dado muchísima, muchísima pena haber terminado con esta trilogía Porque bueno, porque me encanta el mundo en el que ha planteado Sanderson, pues su historia Os la recomiendo encarecidamente, creo que es un planteamiento fantástico Es que me gusta muchísimo ese planteamiento Así que os recomiendo muchísimo que leáis la trilogía Lo siguiente que leí, y lo siguiente que leí lo empecé a leer porque me dijisteis Una de vosotros que la leyera porque estabais flipando Efectivamente, también flipé mucho Es Estados Unidos de Japón de Peter Kierkegaard, que ya os he hablado de él en suficientes ocasiones Como para que conste en acta que es un ejemplar fantástico de Ucronía Ya os comenté en la reseña, ya os he subido un vídeo de 6 claves de esta fantástiquísima novela Y cuando digo mechas, no me refiero a las mechas del pelo Los mechas, pues vienen siendo robots gigantes Y hay robots gigantes en una historia ucrónica Es que me apetece mucho Fangalear de él, pero soy muy pesada Me ha encantado la novela, o sea, de verdad que la he disfrutado muchísimo Ha sido muy visceral, además la he vivido bastante Y me ha sorprendido muchísimo la calidad de los personajes A la vez que ha sido una novela, en términos generales, bastante ligera, bastante sencilla, bastante amena Fluía muy bien, no es de estas novelas pesadas, reflexivas Es ligera, fluye, es además muy moderna Me encantó la novela, la disfruté muchísimo Y os animo encarecidamente a que la leáis No sé cuántos minutos llevará hablando de ella, pero no son suficientes Sean los que sean, no son suficientes ¡Ledlo! Vale, la siguiente novela que leí, la leí porque me sentía culpable Además estuve examinando los precedentes que había acerca de esta novela O sea, lo que yo había dicho, examiné exactamente mis palabras para ponerme en antecedentes Yo sé que había tres novelas y que de estas tres novelas, una o varias de ellas había dicho que no le iba a leer Sabía que una de ellas era de Paolo Bacivalpucci O como se llame Entonces estuve leyendo los vídeos, porque esto está muy bien documentado Y cuando recibí este libro, cuando me hice con él Dije que la leería en algún momento Porque efectivamente tiene elementos que me gustan mucho Que es steampunk, fantasía y aventura Entonces, ¿por qué no la he leído hasta ahora? ¿Por qué lo he estado procrastinando totalmente? Y la he además relegado a un punto en el que No lo voy a leer porque no me apetece Entonces estuve leyendo cosas, mensajes de la autora De algunos fans en Twitter Sobre la segunda parte que probablemente se publique o bien este año o bien el año que viene Y reexaminé mis palabras exactamente qué había dicho y por qué Y la conclusión a la que llegué es que lo había ido dejando de lado Hasta tal punto en el que me había olvidado de ello Bueno, ahora que ya os he contado mi vida Os digo que es La corte de los espejos de Concepción Perea La novela la recibí de Fantasy Pues eso, cuando se inició su andadura Es una novela bastante larga Yo creo que quizás es uno de los factores que más ha influenciado Para que no la haya leído todavía Tiene pues más de 650 páginas Así que hacéis una idea Y en la edición pues súper pequeña De Fantasy y tal Tampoco es una edición especialmente cuidada Es una edición de tapa blanda con solapas Aquí tenemos a la chusequicha autora Sí que me gusta la portada, está bien La novela estuvo bien Es muy muy disfrutable Y además tiene muy buenos elementos Está muy bien perfilado El mundo es muy complejo Luego quizás lo que me ha echado más para atrás Es el hecho de que Un ritmo muy, un poco así, entrecortado No ha terminado de conectar Pero luego tiene muchos elementos que son muy chulos Que están muy bien Y que permiten muchísimo disfrutar de la lectura Le falta un buen losario Este mundo tiene mucho trabajo detrás Pero en este libro no se aprecia Tampoco fue una lectura tediosa Ni nada por el estilo Pero quizás yo no tenía absolutamente todos los elementos necesarios Para hacerme la idea de todos los detalles del mundo La verdad es que el libro es bonito Todo hay que decirlo El siguiente libro que leí fue El imperio de las tormentas De John Scofron Que si alguna vez pronuncié bien un nombre de un autor de estos Me lo hacéis saber, por favor Para sentirme orgullosa Novela de la que ya os he hablado en el blog Que ya tenéis el señal Os he hablado también de él en el IMM Traeré pronto No sé si para no lo publiques Ya habré publicado el vídeo de 6 claves de esta novela Pero estará en el canal 100% Porque fue una novela muy interesante Una novela de aventuras muy amena Muy entretenida Que tenía un enfoque pues eso Un poquito refrescante Distinto Está compuesto de esos elementos Que quizás estén un poco masticados Como es la venganza O la búsqueda de poder Siempre aspirada más La ambición Pero están expuestos Con un enfoque muy ameno Muy bien tratado Y la verdad es que no me puedo quejar En absoluto del libro Ha tenido muy buenos momentos Si en algo tengo que señalar Es que me ha parecido que el mundo En el que se desarrolla la historia Y los personajes No están desarrollados al mismo nivel Los personajes tienen muchísimo peso en la historia Están muy 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 bien dedicados El autor se ha dedicado a ellos al 100% Y quizás hacia el mundo Iba a pasar un poco más rápido Pero es una trilogía Es una primera parte Así que estoy más que dispuesta A darle pues eso Espacio para que se expanda todavía más También me llamó la atención Cuando recibí el libro Que tiene pues aquí ya Expuesto Asegurado Para todos los lectores A los que conquista definitivamente Esta novela Que este otoño de 2017 Tendremos la continuación La siguiente parte Porque no es que termine Un cliffhanging Pero sí termina De una forma muy intensa Muy intensa El hecho de saber Que voy a poder continuar pronto Con la lectura Con la continuación De esta historia Pues me encanta O sea Me encanta la idea Esta ha sido Pues es una muy buena lectura Que os animo A que leáis también vosotros Y que compartáis pues vuestras opiniones Pues o bien en este vídeo O bien en la reseña Pues ya está Según el contador Llevo 15 minutos hablando No sé cómo quedará este vídeo Pero espero que sea corto Porque he estado haciendo los vídeos Muy bien Muy cortitos todos Y eso me ha estado encantando Pero el problema es que Como tengo menos libros También hablo más de ellos Y si no os gusta así Me lo tenéis que decir Se agradece la opinión Que solo sea Pues para decir Que no os interesa También se agradece Pues ya está Eso es todo por mi parte Espero que si tenéis intención De leer alguna de las novelas De las que os hablo en este vídeo Que le deis a like al vídeo Si habéis leído ya alguna de ellas Comentádmelo abajo Os animo a que os suscribáis Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo